Debido a la falta de soluciones ante la crisis universitaria, aseguran que el panorama para las casas de estudio públicas en el país no es nada positivo. Por un lado, la asociación de profesores diciendo que es posible que no arranquen en el próximo periodo académico, específicamente en el segundo periodo académico del año 2015, por un tema de presupuesto de los profesores. Tenemos a nuestras universidades asfixiadas a nivel presupuestario, es decir, tenemos universidades que tienen para costear su presupuesto ordinario hasta septiembre del 2015, unas hasta finales de agosto, que solamente alcanza para pagar vacaciones de los profesores, tenemos una asignación de cupos que pretende modificarse bruscamente para septiembre. Realmente el pronóstico para el próximo periodo académico es bastante gris. Afirman que la OPSU no ha dado respuesta sobre el aumento del presupuesto de las universidades. Lo que tenemos ahora es un presupuesto menor al que ya nos venían asignando a pesar de la devaluación del país, entonces es realmente incierto. Lo único que no es incierto es que los estudiantes vamos a defender nuestras universidades, eso sí no es incierto, no es incierto que vamos a hacer en la calle pacíficamente y no es incierto que estamos dispuestos a defenderlo en todos los territorios que tengamos que hacerlo a la academia venezolana. Por otra parte, el Centro de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar fijó su posición ante el paro de actividades de docentes y trabajadores. Nosotros siempre con mucha franqueza a los profesores les manifestamos el rechazo desde la Federación de Centros de Estudiantes a los paros como método de protesta, siempre proponiendo y creyendo que las actividades de protesta y de calle justificaban el paralizar las actividades por un día, pero no sencillamente paralizarlas como método de protesta. Nosotros creemos profundamente que hay que asumir ambos frentes, el institucional, el de ir al ministerio, de trabajar en las mesas de negociación, de sentarse, de discutir, de llegar a acuerdos con el Estado, pero también de hacer presión en la calle. Y eso va desde un pancartazo, desde un volanteo en la entrada de la universidad, hasta una caminata, hasta entregar documentos muy serios al ministerio, exigiendo que se respete la integridad de nuestros profesores y de todos los trabajadores de la comunidad universitaria en nuestra universidad. Para ver TVNoticias.com, Angélica García.